Con una inversión inicial de 6 millones de pesos, inició operaciones en el Boulevard Agustín Zamora, el Escuadrón de Bacheo. Iván Rafael García Gómez, director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, indicó que este mes se rehabilitarán 20.000 metros cuadrados de vialidades principales. Explicó que el programa de bacheo dará prioridad a los bulevares y las calles más transitadas de la ciudad para mejorar la fluidez del tráfico vehicular. Agregó que de acuerdo con la programación de la obra, se estima que en octubre se pueden tener rehabilitadas todas las vialidades principales. Con información de Ángel Lozano para el Imparcial.com, Ernesto Lugo.